Música Los sacan ellos Ahí esta el revorte No mames No mames Hijo de la verga Ah que bonita buena Mucha chilenita chingona eh Casi me la ha ganado ese puto Esa pendejo que un buen disparo Música Música Uy Centrazo 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 Estaba muy cerca como para volar Música 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 Si, pues para que se atravesa el pendejo No, wey Ay, no seas mamón Pensé que solo hubiera frenado Ya pensé que ahí lo vas a parar, ahí Pensé en frenarme, dije, me freno Y le brinco Dije, no, voy a tener que darme la vuelta Me valió mal Todos los pinches robotes En esos saques siempre están en nuestra cancha Nunca se van del otro lado Vas Luces mamón Uy, que buen tobol Vamos a justo Vamos a que jugar a lo pendejo Como siempre Ey Vamos Eso pendejo Pégale ahí Nooo Nooo No, ya Me lavé la orillita, wey Ganamos de pura cagada Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!